El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Podría haber palabras que sean susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años, pero si en caso de que sean menores, lo pueden hacer acompañados por un adulto mayor que conozca sobre estos temas. Por su todavía del martes en Culiacán, Sinaloa. Situaciones de riesgo por todas partes de la capital de Sinaloa. Primeramente, aquí por fortuna la Fiscalía del Estado consiguió el rescate de un hombre secuestrado y el decomiso de partes de una aeronave durante un operativo en esa ciudad. Autoridades efectuaron el rescate de un hombre que es originario de Monterrey, se encontraba secuestrado ahí en Culiacán. Reportos de medios locales indicaron que la víctima se trasladó a esa ciudad ante la promesa de un empleo, pero al arribar, supuestamente se le forzó a involucrarse en la elaboración de químicos para la producción de fentanilo y en el ensamblaje de un avión comercial. También en la información a través de Contramuro Compas, la Fiscalía del Estado comunicó que la unidad especializada de antisecuestro, con apoyo del ejército, ejecutó la operación de rescate. Asimismo, informó que la coordinación con su homóloga del otro estado ahí en Nuevo León fue clave para localizar y liberar al secuestrado sin que éste sufriera daños. El operativo ocurrió en la Colonia La Lima, en un área de 190 hectáreas al este de Culiacán. Al contar con una orden de cateo, los oficiales rodearon el área e entraron al inmueble donde se encontraba la víctima. Además del rescate, se encontraron dispositivos para la fabricación de drogas sintéticas y parte de una aeronave Cessna 421 blanca con matrícula apócrifa, que ahí aparece. Posteriormente, entregaron el material incautado al MP especializado en el combate al delito de secuestro, que sigue investigando para identificar a los captores y esclarecer otros posibles delitos. Y en otra información, a través de los noticieristas, dos muertos, tres heridos y un levantón, que bueno, esto ya lo reportamos la noche de lunes en Culiacán, según reporta la Secretaría de Seguridad Pública. Durante la noche de lunes y las primeras horas del martes, notificaron que recibió un reporte al 911 que en el crucero de Alcoyononqui, sindicatura de Sanalona, perteneciente a Culiacán, una persona del sexo masculino fue lesionado por disparos de arma de fuego en una pierna e ingresó a una clínica. En otro hecho ocurrido en el fraccionamiento Punta Azul de Culiacán, una persona del sexo femenino reportó que al ingresar a la privada donde reside fue interceptada por dos masculinos en una moto, mismos que efectuaron disparos de arma de fuego hacia su vehículo, el cual fue impactado por los proyectiles. Afortunadamente no hubo lesionados, solo daños materiales. Ya caída la noche, personal de protección civil avisó que en el trébol de Costa Rica había un accidente de tránsito tipo volcadura con personas lesionadas. Al arribar al lugar, se confirmó que se localizó una persona sin vida por disparos de arma de fuego, era del sexo masculino, así como una persona lesionada del sexo femenino que fue trasladada a un hospital. El vehículo presentó impactos de arma de fuego. En el informe de la corporación se agrega que se reportó una persona sin vida sobre la maxipista Culiacán, El Dorado, también en esa zona de Costa Rica, por impactos de arma de fuego, del sexo masculino, hechos que sucedieron frente a una escuela de agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que se encuentra en paro, por cierto. Existe un reporte sobre la privación ilegal de libertad de un masculino en la colonia Guadalupe. Esto ya, creo que fue el segundo, porque el otro fue una persona de Monterrey, aquí no se menciona, aquí dice que es trabajador de una funeraria, entonces hubo un segundo secuestro. Los responsables fueron tres civiles que vestían ropa táctica en un vehículo, narcoparamilitares provenientes del cártel de Sinaloa, atendió la policía estatal. Finalmente, en la colonia Las Quintas, una persona fue lesionada por disparos de arma de fuego, era menor de edad, y bueno, con lesiones en el tórax, pudo ser trasladado a un hospital. Fíjense nomás lo que ha ocurrido allá en Culiacán, Sinaloa, dos secuestros y los demás ataques con armas de fuego. Caray, el cártel de Sinaloa sigue haciendo de las suyas, no importa qué facción sea la chapiza, la mayiza o como se llame, siguen siendo los mismos monstruos, los mismos desgraciados, que sí al rato, a ver qué se inventan estos estúpidos, porque bueno, son estúpidos, compran copas, creen que nos vamos a dejar intimidar, están bien, están bien güeyes, o sea, tenemos que informar y también concientizar a la gente lo que está pasando, y nos da coraje que estos cabrones, pues, vayan en contra de personas inocentes, porque pues no se les ha corroborado que pertenezca a algún grupo, y si pertenecen a algún grupo, vamos a decirlo, dónde dice que puedes tú atacarlos, qué ley, en dónde, qué derecho, qué, o sea, por qué se pasan por encima, porque son monstruos, porque dejaron de ser seres humanos, desde hace mucho, pero hay gente que luego empieza a exagerar. Cuando yo digo eso, no significa que los tengan que exterminar quitándoles la vida, así nomás, se tiene que hacer el proceso debido para que sean enviados a una prisión, que sí sabemos que las prisiones, pues, están en las condiciones, no vamos a decirlo de esta manera, como se debería, se debe de reformar, eso sí debería de haberse abocado el mal gobierno, nunca lo hizo, lo hizo a sus anchas, lo hizo como quiso, y nunca hubo una reforma profunda en esta cuestión de materia penal, pero bueno, ahí lo dejamos, y bueno, lamentamos ver a lo que está pasando en Sinaloa.